Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 7 de noviembre de 1867, nace Maria Curria. La física, matemática y química María Salomea Eslodowska Curria, conocida como Maria Curria, nacía un día como hoy, en el año de 1867, en Varsovia, Polonia. Especialista y pionera en radiactividad. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Vivió en Varsovia hasta 1891, año en el que se inscribe en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona. En 1893, consigue la licenciatura en física y un año más tarde, se licencia en matemáticas. Ese mismo año conoce a quien sería su esposo, Pierre Curria, que en aquel entonces era profesor de física. En 1895, Murray se casa con Pierre, con quien ya venía trabajando en laboratorios desde el año anterior. Ese mismo año descubren los rayos X y al año siguiente, Murray descubre la radiactividad natural. Luego de varios años de investigaciones, Murray y Pierre logran aislar de nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. En 1906, luego de la muerte de Pierre Curria, Murray lo reemplaza en la Cátedra de la Física de la Sorbona. Murray Curria fallece en Francia el 4 de julio de 1934, por problemas de salud probablemente ocasionados por haber estado expuesta a la radioactividad, de la cual se desconocían aún sus efectos nocivos. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.